Bueno, continuamos, seguimos con el tercer vídeo ya de nuestro blues menor. Hemos visto la estructura armónica, la hemos analizado primero, nos falta ahora obviamente una melodía. Y la razón por la cual os lo he presentado así es porque vamos a ver diferentes melodías y quiero que tengáis la posibilidad, según de vuestro gusto y vuestro instrumento, de escoger una melodía u otra. Entonces, os voy a mostrar un poco mi chuleta donde tengo apuntado lo que os quiero contar y también así para tener el Spotify donde voy a poner algunas grabaciones. A ver, comparto mi pantalla, esto lo vamos a quitar de aquí, a ver si puedo. Sí, vale, y aquí tenemos Spotify donde vamos a reproducir, vale, de acuerdo. Muy bien, vamos con la melodía, como decía, vamos a trabajar en blues y en la tonalidad menor que seguramente es una de las más habituales, ¿no? Y vamos a ver diferentes temas, como digo, para que cada uno estudie la melodía que quiera, como ya hemos hecho ya en algún caso con algún otro tema. En el caso de los cantantes, vamos a dedicar este mes a trabajar el scat, de tal manera que no vamos a trabajar con texto. Entonces, lo más interesante para mí de esto es que estudiéis una melodía no pensando en la letra, sino fijándonos al 100% en el fraseo y en la articulación de los grandes músicos, ¿no? Que en este caso creo que es muy interesante fijarse en cómo tocan y articulan los saxofonistas, trompetistas, bueno, casi todos los instrumentos de viento. Yo creo que articulan especialmente bien, ¿no? Y creo que eso es algo que es muy interesante luego trasladarlo a la voz y hay cantantes en los que esto además se percibe con mucha claridad. Personalmente, cuando he escuchado a Jasmaya Horn, que supongo que la conoceréis, cantar, me ha dado la impresión de que se ha empapado de muchas de las melodías y de los solos de trompetistas, como puede ser Clifford Brown o Lee Morgan. Es mi apreciación, ¿eh? Habría que preguntárselo a ella. Pero esa manera de cantar, de articular y demás, creo que viene mucho de ahí, ¿no? De estudiar a esos maestros. Entonces, creo que es buen mes para aprovechar para hacer esto. Si hay un blues por excelencia en menor, que es un clásico, es Mr. PC de John Coltrane y que sería esto. Es una melodía sencilla, pero es un tema que se toca muy rápido. Por lo tanto, quienes decidáis estudiar esta melodía, obviamente vamos a estudiarlo más lento. Pero no es una melodía difícil en cuanto a notas, ¿vale? No es el mejor tema para los cantantes. Luego os recomendaré algún otro. Pero si es una melodía relativamente fácil que podéis estudiar todos y que está entre la escala menor y la escala de blues, que no es difícil para tocar. Luego lo trasladamos al instrumento. Este tema está en do menor, ¿vale? Hay otro ejemplo, vamos a verlo... Vale, hay otro ejemplo de blues que está en menor, que me parece muy bonito, pero este es ya un poco más avanzado. Y este es el Do Minor Blues 6. Es un tema de Bill Evans, del cual no se conservan muchas grabaciones, pero en Spotify hay una que tenéis que está fenomenal. Es una melodía de blues un poco más bebop, un poco más compleja. Entonces, para los alumnos que ya tenéis cierto bagaje en esto, más experimentados, creo que es una melodía a la que podéis atacar. Vamos a escucharla para que veáis que bonita. También es blues en menor, ¿eh? Do menor. Esto es una introducción. Vamos allá. Esos son doce compases. De nuevo. Como el blues es una estructura relativamente corta, porque son solo doce compases, casi siempre se suele repetir la melodía dos veces, ¿vale? No hay ninguna norma que nos obliga a hacerlo, pero casi siempre suele ser así. Hay otro tema de Coltrane, que es Equinox, que es un tema que si bien está en... A ver si me parece aquí la versión original... Sí, ya está. Que si bien el tema está en do sostenido, es un tema que podemos estudiar y tocarlo en do menor. Es decir, os voy a hablar ahora de temas que están en otras tonalidades, cercanas, do sostenido, si bemol, que mi consejo, si os gusta alguna de ellas, es que con el transcribe o cualquier otra herramienta, lo transportéis para ponerlo en do menor y lo estudiemos ya en el tono en el que vamos a tocar, que va a ser do menor. O en su defecto, que lo estudiéis en el tono original y luego lo cambiéis, ¿no? Lo que sea más cómodo para vosotros. Equinox sería esto. Tiene esta introducción muy característica. Como digo, este está medio tono arriba, do sostenido, ¿vale? Habría que bajarlo medio tono. Y ahora va la melodía. Después de la intro. Cuarto grado. Tónica. Dominante sustituto. Dominante. Vuelta a la tónica. Ese sería Equinox de Coltrane. Vale, y ahora por último vamos a ver varios temas que están en la tonalidad de si bemol menor, es decir, un tono abajo, ¿vale? En este caso tendríamos que transportarlo. Birx Works, que es un tema que siempre me cuesta mucho pronunciar, es un tema de Gillespie, hay muchas versiones swing, otras latín, nosotros de momento vamos a estudiar los swing, lo que no significa que luego, pensando en los combos, cambiemos cosas, ¿eh? Pero de momento swing. Este tema... Tiene como una intro, y luego empieza la melodía. Os digo dónde. Hasta ahí es todo introducción, 0-13. Y ahora empieza la melodía. Esta melodía es todo escala de blues, es una melodía muy fácil. Fijaros que está perfectamente articulada, notas cortas, notas largas. Creo que eso es importante, que lo copiemos, que lo aprendamos. Y se vuelve a repetir la melodía de nuevo. Esto es tipo Big Bang, ya tiene un arreglo específico y demás, ¿no? Vale, hay un tema de Gigi Johnson, trombonista, que se llama Minor Blues. Muy original el título. Y sería este. Y es una melodía también sencilla, que también puede ser interesante y bonita. Veis que es una melodía muy sencilla, ¿vale? Muy bonita. Y ahora estamos hablando de que la melodía que vayamos a escoger la tenemos que transcribir. Tenemos que apretárnosla tal cual y tocarla con el disco. Por lo tanto, no importa tanto qué melodía escoja cada uno, sino que lo haga exactamente como lo hace el disco, ¿no? Vale, un tema muy bonito de un disco increíble es este, One for Daddy. Uno de los grandes discos de la historia del jazz, que es Something Else, con una portada de estas de Blue Note. Que a mí me chiflan esta portada, que es una maravilla. Con musicazos además este disco. Este disco es muy recomendable. Y el blues menor sería este. Esto es una introducción de Han Jones al piano. Y ahora viene la melodía. Y ahora viene la melodía. Una auténtica maravilla este tema. Qué bonito este disco. Vale, otro curioso que igual gusta mucho a los pianistas. Otro tema de título original y rebuscado. Minor blues. Pero en este caso es la versión de Kenny Barron. Quizá es una sugerencia. Este a los pianistas os guste mucho para tocarlo como lo hace él. Os lo pongo. Esa sería la melodía. No sé si será un poquito difícil por esas dissonancias que hace. Pero esa sería... Bien. Objetivo. Hay que elegir una melodía para aprendérsela. Para poder transcribirla. Para poder hacerla igual que el disco. Que es la melodía que nosotros luego vamos a practicar para cantar. Cuando cantemos la melodía y nos acompañemos, etc. Entonces, bueno. Escoge la que queráis de estas. Teniendo en cuenta lo siguiente. Aquí tenéis mi chuleta que os la voy a pasar por escrito. Para que no tengáis duda. Para mí estos son los temas más asequibles. La melodía. Birx Works. Mr. PC. Equinox. Y Minor Blues de Gigi Johnson. Un poco más avanzado. El One for Daddy. Que yo creo que es un tema muy bonito para los cantantes. Por la articulación. Pero solo es una recomendación. Minor Blues de Kenny Barron. Puede ser para los pianistas. Y luego para los más avanzados. Un poco más cercano al bebop. Está ese Do Minor Blues de Chase. De Bill Evans. A partir de aquí, pues cada uno ya lo practica como quiera. Recuerdo que el objetivo de los cantantes es el scat y demás. Una cosa más. Un ejercicio más. Ahora que tenemos nuestra armonía. Nuestra melodía, perdón. Tenemos clara la melodía que queremos tocar y que queremos cantar. Hay un ejercicio crucial que todos sabéis y conocéis. Todos mis alumnos. Y que deberíamos de hacer. Que es cantar la melodía. Mientras me acompaño con el instrumento. Inicialmente tocando tónicas. Y después tocando los acordes. Podría ser algo así. Imaginaros que yo decido estudiarme Mr. P.C. Y me aprendo la melodía, ¿verdad? Pues entonces, toco tónicas y canto la melodía. Un, y dos, y un, dos, tres, y... Esto mismo lo tengo que hacer con cualquier melodía. Con la que yo decida estudiarme. Lo mismo poniendo de acordes. Voy a tocar ahora los acordes. Y voy a imaginaros que mi melodía es... Birchworks. Vale. Un, dos, tres. Que lo practico con otra estructura de blues. Otra secuencia armónica. Es lo mismo. lo importante de esto realmente es que yo tenga clara mi melodía que es la que estoy cantando que yo tenga clara mi armonía la que sea que es la que estoy tocando y que lo pueda hacer a tempo la combinación de todo eso que sea claro y preciso ese es realmente el objetivo os recuerdo que todo esto lo tenéis en un pdf que se llama se llama como se llama pautas de estudio pautas de estudio donde he puesto paso a paso el mes pasado lo que tenéis que trabajar no lo tenemos que plantearnos a la hora de abordar un nuevo tema pues todo esto en lo que corresponde a la melodía una cosa más los bajistas bueno ya he comentado de los cantantes vamos a dar prioridad al scat articulación y demás luego os contaré más cosas del scat y los bajistas tener en cuenta una cosa si yo toco la melodía aquí con el bajo me sonará muy grave entonces intentar buscar un registro más agudo para que cuando toquemos la melodía se pueda percibir mejor ok pues nada más pues pues eso es todo nos vemos ya en el siguiente vídeo vamos a ver vamos a ver Gracias.